Un total de 68 personas fueron las que recibieron los apoyos económicos para iniciar negocios como panaderías, cibercafé, talleres mecánicos, así como la reproducción de ganado de doble propósito, entre otros proyectos, dijo Sergio Guajardo Maldonado. En entrevista, el delegado en Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que fueron poco más de 2 millones de pesos que beneficiarán a 12 grupos productivos del sector rural, mediante el programa de FAPA y PROMUSAG, que están encaminadas a fomentar la actividad económica en el sector rural y otros para apoyar a la mujer del campo, que les va a permitir generar mayores ingresos a sus familias. En viviendas son 20 millones de pesos, la mitad federal, la mitad del Estado. ¿Para qué municipios principalmente? Bueno, lo más dañado, lo que resultó más perjudicado en torno al número de viviendas es el desmante, particularmente la parte de Limón, Ocampo, la cabecera municipal, la pesca, que es por donde finalmente entró el meteoro, algo en Altamira. Fundamentalmente lo más fuerte es eso, sin embargo hay algunas viviendas en algunos otros municipios. El delegado de la SEDATU exhortó a los beneficiarios para que hagan buen uso de los recursos que recibieron y sean generadores de nuevos empleos y así contribuir al desarrollo económico del país. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.